¿Cómo se sintieron en el evento? Estuvo bastante bien. Estuvo muy bonito. ¿Cómo describieron nuestro estilo musical? Mira wey, la neta. No sé, no sé qué tocamos wey. De repente... Es que wey cha... De repente la composición que tenemos... Pasamos a algo rock, luego pasamos a algo funk, luego nos pasamos a... Beto, y... Ahorita no te podemos decir cómo describíamos, porque nosotros sabemos wey. Pero lo seguimos buscando. Pero es más o menos lo que vieron hace rato. La energía de la gente. ¿Cómo lo sintieron en este rato? Pues, bastante bien. Bastante aceptable honestamente. Créanme que no me di muy bien cuenta del público por estar concentrado en cantando, pero a lo poco que se vio, o a lo poco que vi, pues sí, estuvo muy activo. ¿Cómo sienten que se haga este tipo de eventos donde se presenten bandas y artistas locales para mostrar su música? Pienso que está muy bien con la neta, y luego la cuenta aquí con la cámara fue un chingo el arte. Ya ahorita el escenario que teníamos y... Y nos están apoyando. Pero la neta está muy bien para ir iniciando. Para ir iniciando está muy bien la neta. Y como este evento viene mucha gente, pues está bien para conocer. ¿Qué es lo que sienten que se viene para su banda? Entre ellos y lo más importante, cambios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que definir un sonido, una forma, una estrategia más de cómo atraer mucho más público. Últimamente hemos tenido presentaciones anteriormente en el backstage, estuvimos en Guamuchil, y pues siempre cambiamos la dinámica para siempre tener un público más y atraerlos poco a poco. ¿Cómo invitarán a la gente para que escuchen a su banda y los vean en presentaciones? Pues bueno, tenemos una página en Instagram llamada Bajo Blackout Band, que es esta la que estamos dando a correr. Nos pueden seguir y nos pueden apoyar mucho. También próximos eventos habrá más adelante, para los que próximamente estaremos también publicando, y hasta la próxima.